Vamos a leer la Parashah, el Zohar de la Parashah Bayeshev del día viernes, víspera de Shabbat Kodesh. Si te gusta, pon la manita. Si sabes de alguien que le puede interesar, envíaselo con toda confianza. Dice así. Y llamarás al Shabbat, regocijo. Así dice en el profeta Yeshayá. ¿Qué quiere decir y llamarás? Dice que hay que invitar al Shabbat. ¿Cómo se invita al Shabbat? Hay que decir Mikra Kodesh. Hay que llamarlo Mikra Karat. La palabra Karat, llamar. Vamos a tratar de explicarlo. La palabra Karat, el verbo compuesto y llamarás. Pero cuando decimos una escritura, que es al final una lectura del Tanáj, se dice Mikra. Quiere decir, cuando lo determinamos que es Mikra Kodesh, está escrito en el Tanáj que es, está establecido como sagrado. Eso quiere decir Bekarata, llamarás o llamarás Kodesh. Porque está escrito en el Tanáj, la escritura sagrada de la Torá, que es Kodesh. Quiere decir que hay que llamarlo. La palabra Karat, Mikra, también quiere decir vamos a llamar a alguien. Entonces lo vamos a llamar, vamos a invitar. Llamar, llamar e invitar son sinónimos. Entonces vamos a invitar al visitante, al huésped, a su casa. Por lo tanto, dice, y llamarás al Shabbat de gocijo. Vamos a llamar al Shabbat. Así como nosotros invitamos a un huésped, a un invitado, al Shulhan Aruj, a una mesa servida. En una casa, cuando llega un invitado, nosotros arreglamos la casa, que la casa esté ordenada como tiene que ser, limpia, con comida y bebida especial en honor al invitado. Diferente a un día a día en el cual no hay invitado en la casa. Nos preparamos para recibir al invitado. Eso quiere decir, invitamos al Shabbat y llamaremos al Shabbat. Quiere decir, desde el día, desde la vísper al Shabbat, estamos preparando para el Shabbat. Ikdosh Hashem Mechubat. En honor a Hashem, el más honorable de todos. Ese es Yom Akkipurim. Entonces, hay Shabbat, hay Shabbat y Shabbat. Yom Akkipurim, que también nos preparamos como un Shabbat y Yom Akkipur, en las mismas leyes del Shabbat. Son dos ocasiones, Shabbat y Yom Akkipur, que se llaman Shabbat. Por lo tanto, está dicho, Lo honraremos dejando de pensar y de hacer, y de decir, y de hablar, y de andar, como se hace en los días cotidianos. Y si así, está escrito en singular. Y si te apartarás de todo tu trabajo cotidiano, tu pensamiento cotidiano, tu andar cotidiano, ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos cotidiano también despiertan las esferas celestiales, asuntos cotidianos. Y cuando tú, cuando las personas invitan a un huésped a su casa, no le va a hablar de cosas cotidianas, porque va a hablar con él cosas interesantes. Entonces, igualito, no es más interesante que invitar a Kadosh Baruj Hu y hablar lo que quiere Kadosh Baruj Hu. Hablemos. Haruh Hashem Reh Olam. Amén.